Estas son las 11 mejores hierbas, vitaminas y suplementos para el páncreas. La pancreatitis es la inflamación del páncreas. La glándula tiroides es responsable de producir hormonas que regulan el metabolismo. Además, se encarga de generar jugos digestivos. Es esencial para el adecuado funcionamiento de la digestión y descomposición de los alimentos. La inflamación pancreática puede impactar la digestión y otras funciones. La pancreatitis es una condición que puede manifestarse y desaparecer rápidamente. El tratamiento variará según el tipo de pancreatitis. En el vídeo de hoy se presentan las 11 mejores hierbas y suplementos para el páncreas para asistir en el cuidado de esta glándula vital. Inscríbete en nuestro canal para recibir actualizaciones y habilitar las notificaciones. En los Estados Unidos, la pancreatitis lleva a 275.000 hospitalizaciones anuales. La afección se origina por lesión en el tejido pancreático a causa de las enzimas digestivas. La pancreatitis puede presentarse de forma aguda o crónica. La pancreatitis aguda se produce cuando el páncreas se inflama de repente y tiene una duración breve. En situaciones leves, el trastorno puede ser tratado con fármacos y desaparece rápidamente. En situaciones más severas, se necesita ingreso hospitalario. En los Estados Unidos, se calcula que 275.000 personas son hospitalizadas anualmente con un caso de pancreatitis aguda. La pancreatitis crónica, en cambio, tiene una incidencia mucho más baja. En los Estados Unidos, se calcula que hay 68.000 hospitalizaciones cada año. La persistencia de este tipo de pancreatitis no mejora con el tiempo ni es saludable. En situaciones graves, la medicación puede causar daño permanente al páncreas. Se hace mención de pancreatitis crónica cuando sucede de forma recurrente, es decir, cuando desaparece y luego vuelve a aparecer. Síntomas de la pancreatitis aguda y la pancreatitis crónica. La pancreatitis se caracteriza por dolor abdominal en la mitad del abdomen, hacia la izquierda. Los exámenes de imagen también pueden revelar inflamación. El dolor puede manifestarse de forma gradual o súbita, en la pancreatitis aguda. El dolor en la espalda puede variar de leve a intenso y es perceptible. El dolor puede persistir durante días. Otros signos abarcan fiebre, inflamación, náuseas y vómitos. El dolor puede extenderse desde la parte superior del abdomen, hacia la espalda en la pancreatitis crónica. El dolor tiende a intensificarse tras la ingesta de alimentos. Algunas personas no experimentan dolor alguno. La pérdida de peso y los trastornos digestivos como náuseas, vómitos y diarrea también son síntomas relacionados. Algunos casos de excrementos grasos o mal olor pueden ser causados por una mala absorción. 6 vitaminas y minerales para apoyar tu páncreas. Es fundamental mantener la salud de tu páncreas para prevenir complicaciones. 6 minerales y vitaminas que deben ser incorporados a tu rutina diaria de cuidado serán analizados. Cromo picolinato El cromo picolinato es un suplemento dietético utilizado para regular los niveles de azúcar en la sangre. Esto optimiza la función pancreática y regula la insulina. Este suplemento contiene dos elementos, picolinato y cromo. Ayuda en la regulación del azúcar en sangre. Este suplemento es recomendado para personas con diabetes y resistencia a la insulina y ayuda a proteger el páncreas al disminuir su carga en la regulación del azúcar. El picolinato de cromo también controla el colesterol LDL, los triglicéridos y la salud del páncreas. Elementos DOC, magnesio y calcio. El calcio y el magnesio son minerales esenciales para el metabolismo de la glucosa. El magnesio está involucrado en más de 300 procesos biológicos que abarcan la regulación de la glucosa en sangre. El magnesio incrementa la liberación de insulina en el páncreas, lo que provoca una rápida disminución de los niveles de glucosa en sangre. El magnesio también disminuye los niveles de cortisol, lo cual a su vez impacta en los niveles de glucosa e insulina. El calcio también juega un papel en el metabolismo de la glucosa. Los niveles de magnesio se reducen en presencia de un exceso de calcio en la sangre. Esto resulta en un aumento de la producción de insulina. Es fundamental mantener un equilibrio entre ambos minerales en la corriente sanguínea para que el páncreas funcione adecuadamente. Vitamina A. Número 3. La vitamina A, un nutriente liposoluble, es la vitamina más comúnmente deficiente. Condiciones del páncreas como pancreatitis disminuyen la absorción de nutrientes, incluidas las grasas, en presencia de una disfunción pancreática. La vitamina A es un antioxidante potente esencial para todas las células, incluidas las del páncreas. Inhibe las acciones oxidativas de los radicales libres mientras favorece el mantenimiento de los tejidos. La vitamina A es esencial para El desarrollo de las células beta del páncreas, que producen insulina. Lección 4. Vitaminas del complejo. B. Las vitaminas del complejo B son esenciales para la salud y el funcionamiento del páncreas. Las vitaminas B, 5, B, 3 y B, 6 intervienen en el metabolismo de los carbohidratos y las grasas. Este conjunto de vitaminas es esencial para la producción y función de los glóbulos rojos y la gestión de energía. Vitamina C. La vitamina C es un antioxidante que protege las células, reduce la inflamación e inhibe el daño tisular. Además, fomenta la regeneración celular. Vitamina D, conocida también como vitamina D3, es un micronutriente esencial que juega un papel en el mantenimiento de la homeostasis de la glucosa en el páncreas y la función de sus células beta. Una carencia de vitamina D puede causar un desajuste en el páncreas, afectando los niveles de insulina e incrementando el riesgo de diabetes y niveles elevados de glucosa en la sangre. Cinco plantas para apoyar al páncreas. Diversas hierbas pueden mejorar la función del páncreas y su salud. Veamos. Especia Cúrcuma La cúrcuma es un rizoma de la India. La curcumina es el principal componente y se ha demostrado su eficacia en el tratamiento de la inflamación crónica. La curcumina tiene propiedades antioxidantes. Su función es inhibir la oxidación celular y provocar la muerte de células anómalas. Mejora también los niveles de glucosa en el hígado, el páncreas y la sangre y mejora los perfiles de lípidos. La cúrcuma en forma de suplemento o al añadirla a los alimentos puede disminuir la inflamación y el dolor. El número dos es el jengibre. El jengibre se emplea frecuentemente para el tratamiento de trastornos digestivos, como la pancreatitis. Este rizoma es nativo de la India y contiene compuestos que asisten en la digestión y el control de lípidos. La insulina, por ejemplo, favorece la captación de glucosa por las células. Este rizoma contiene una alta cantidad de antioxidantes que benefician la salud. La función de las células y tejidos pancreáticos se mejora, lo que beneficia la digestión. El consumo de jengibre, ya sea en infusión o como suplemento, puede disminuir los síntomas de la pancreatitis, aliviando el dolor y disminuyendo la inflamación. El estreñimiento, las náuseas y la acidez estomacal son signos de malestar digestivo. Se han propuesto efectos protectores para prevenir el cáncer de páncreas. El número tres es espinacas. Las espinacas contienen antioxidantes, minerales y vitaminas que mejoran la salud del páncreas. Es igualmente bajo en colesterol y rico en fibra. Esto mejora la digestión y la absorción de nutrientes. Clase 4. Setas. Los hongos también contienen micronutrientes que favorecen la salud celular. Incluso los compuestos fúngicos pueden retrasar la evolución de la pancreatitis. El reishi, un tipo de seta, contiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Son agentes antiinflamatorios y analgésicos para el páncreas. Aceite de coco. Producto 5. El origen del aceite de coco es el fruto grande, el coco. No es una hierba medicinal. Este aceite contiene triglicéridos de cadena media, los cuales son fácilmente descomponibles y disminuyen la inflamación pancreática. ¿Definición de suplementos para el páncreas? ¿Qué son los suplementos pancreáticos? La mayoría de los suplementos incluyen enzimas digestivas, que disminuyen en caso de un mal funcionamiento del páncreas. Por lo general, los suplementos de páncreas se pueden usar como complemento a una terapia complementaria para tratar ciertas enfermedades pancreáticas. La producción de enzimas digestivas por el páncreas se ve afectada por la pancreatitis y otras enfermedades. Un suplemento pancreático suministra enzimas digestivas para favorecer la función digestiva. ¿Qué considerar al determinar si se necesitan suplementos para el páncreas? Las personas con enfermedades pancreáticas crónicas pueden requerir suplementos para mantener la digestión. El doctor decidirá si son necesarios o no según sus síntomas, tipo de condición y su impacto en la vida cotidiana. Los suplementos pancreáticos pueden resultar beneficiosos para los individuos que experimentan síntomas como indigestión, calambres abdominales, pérdida de peso e irregularidad. Enzimoterapia pancreática. Hay muchas alternativas para los suplementos de enzimas digestivas. Cada enzima se fundamenta en el tipo de macronutriente. Su médico decidirá cuál es más adecuado para usted según sus síntomas y función pancreática. La amilasa es una de las alternativas disponibles. Es una enzima digestiva que descompone los carbohidratos y los azúcares. La diarrea es el síntoma principal de indigestión de estos almidones. Lipasa. Este tipo de enzima es la responsable de la digestión de grasas y aceites. La insuficiencia de lipasa generalmente se manifiesta con heces grasientas y aceitosas. Una carencia de vitaminas liposolubles también puede representar un inconveniente. Proteasa. La proteólisis es el proceso de digestión de las proteínas por una enzima llamada proteasa, una de las enzimas más importantes para el cuerpo humano. Dado que las proteínas constituyen todos los tejidos orgánicos, estas enzimas son esenciales para prevenir alergias e infecciones gastrointestinales. ¿Cómo consumir suplementos? Los médicos tratantes deben prescribir suplementos pancreáticos. La determinación de la dosis y frecuencia de los suplementos pancreáticos dependerá de la salud del paciente, edad y otros aspectos. En determinadas situaciones, la terapia de reemplazo pancreático, el aumento de la dosis y la frecuencia de consumo puede ser necesario. Esta terapia es recomendada para personas que han sido sometidas a una cirugía para extirpar parte del páncreas o sufrir pancreatitis crónica grave. El tratamiento se basa en las enzimas y la cantidad. Sin embargo, se aconseja tomar las pastillas antes de las comidas, no después, para asegurar su adecuado funcionamiento. Si requiere tomar varios tipos distintos de enzimas o dosis elevadas, es preferible distribuir las pastillas a lo largo de la comida con bebidas frías. Nunca consumas enzimas digestivas con el estómago vacío.